Érase una vez, en un reino, una hermosa princesa llamada Rosa. El rey y la reina siempre trataban de protegerla, por lo que solo podía permanecer entre las cuatro paredes del palacio todo el día. Qué hermoso es el mundo exterior, pero nunca he estado allí. Me pregunto si hay algo divertido ahí afuera. A Rosa nunca se le había permitido decidir nada en su vida. El rey y la reina incluso decidieron el matrimonio por ella. Su futuro marido, el príncipe Martín, procedía del rico reino Minos. ¿Sucederá todo de esta manera? ¿Ir a Minos? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Vivir una vida rica? ¿Eso es la felicidad? ¿Por qué sigo sintiéndome sola, incluso cuando todo parece ser perfecto? ¡Qué bonito! ¡Ven aquí! ¿Qué es eso? ¡Qué insolente! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a la princesa? ¡Guardias, atrápenlo! ¿Rosa se atreve a burlarse de ti? Papá, no es lo que piensas. Casi me caigo al mar porque estaba jugando. Él fue quien me salvó la vida. Gracias, muchas gracias. Sí, de nada, princesa. Su majestad, soy Jack, el marinero de este barco. Pasaba por aquí cuando vi a la princesa en peligro y la ofendí. Por favor, perdóneme. Es tu bendición el salvar a la princesa. De acuerdo, puedes irte. Su alteza. Hola. Quería darte las gracias por lo de ayer. Princesa, esa es la bendición y la responsabilidad de un siervo como yo. A partir de ahora, te ordeno que me llames Rosa. No vuelvas a llamarme, princesa. Jack es realmente interesante. Nunca había escuchado cosas tan fascinantes. Resulta que la vida es tan hermosa. A partir de ese día, Rosa empezó a ver más a Jack. Él le abrió a la princesa un mundo completamente nuevo, en el que ella nunca había pensado. Poco a poco, los dos se enamoraron el uno del otro. Rosa, ¿quieres volar? ¿Volar? ¿Podemos? Por supuesto. Sígueme. Jack, ¿dónde estamos? Estoy muy asustada. No te preocupes. Está bien. ¿Confías en mí? Muy bien. Abre los ojos. Vaya, Jack. Estoy realmente volando. Martín, ¿qué estás haciendo aquí? Su majestad, escuché que todos decían que la princesa tenía un romance con un marinero llamado Jack. ¿Puede aclarar eso, por favor? Jack, no puede ser. Él es solo un marinero que ayudó una vez a Rosa. Debe haber entendido algo mal. Su majestad, yo también lo espero, pero también debería recordarle a la princesa su estatus. No te preocupes, lo aclararé. Rosa, ¿a dónde fuiste? Bueno, fui a agradecer a Jack por salvarme aquel día. Era su deber, así que no tienes que agradecerle. Además, esta es la última vez que te permito verlo. Pero... No hay nada más que decir. Eres una princesa, así que debes ser consciente de tu posición. De ahora en adelante, te prohíbo que te reúnas con él. Jefe, el barco atracará en los próximos días. Si no nos damos prisa, todo quedará al descubierto. Pueden estar seguros. Cuando sea el momento adecuado, actuaremos y capturaremos a todos esos nobles. Si hay algo mal, tendremos esta espada para resolver todos los problemas. Ese tatuaje es... Resulta que Martín no es un príncipe. Es... Debo decírselo a Rosa inmediatamente. ¿Qué es eso? ¿Nos han descubierto? Rápido, atrápenlo. No lo dejen escapar. Rosa, date prisa o todo el mundo estará en problemas. Jack, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué estamos en problemas? Rosa, yo mismo he sido testigo de que Martín no es un príncipe. Es un pirata. Está planeando llevarse toda la riqueza de este barco. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Después de eso, Jack recordó cómo se encontró con Martín y los piratas y su plan sobre el robo de la riqueza del barco. Aquí estás. Ese ladrón ahora no puede huir de mí. Martín, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo arrestas de repente sin ninguna razón? ¿Arrestarlo sin razón? Alteza, debería confiar un poco más en su futuro marido. Este es el ladrón que se coló en mi habitación para robar cosas. Hay mucha gente aquí que ha sido testigo. Así es. Si no lo descubrimos a tiempo, se habría llevado todo de la habitación. No, ustedes son piratas. No traten de ocultar la verdad. Llévenselo. Mi futura esposa, será mejor que elijas a alguien en quien confiar. De lo contrario, no podrás terminar felizmente. Rosa volvió a la habitación de sus padres. Quería contar toda la verdad para salvar a Jack y ayudar a sus padres a no dejarse engañar por Martín. Sin embargo, las cosas no sucedieron como ella esperaba. Mamá, papá, ¿por qué no me creen? Jack es acusado falsamente. Yo le creo. Además, Martín es un pirata. Rosa, deja de decir tonterías. Estás hipnotizada por ese marinero. ¿Por qué puedes creer en él solo cuando hay tantos testigos? Padre, ¿por qué son cómplices? Tienes que confiar en Jack y en mí. Cuando Rosa volvió a su habitación, pensó en su familia, en Jack y en Martín. No podía pasar toda su vida con alguien como Martín. No, no puedo estar con una persona como Martín. Tengo que salvar a Jack. Rosa tomó su propia decisión. Rosa, salgamos de aquí juntos. No podemos estar seguros aquí. No, Jack. Mis padres todavía están aquí. Tenemos que hacerlos entender. Entonces, estaremos juntos. Apúrate y escapa. Encontraremos una manera. Rosa, puedes estar segura de que encontraré la forma de volver a salvarte a ti y a todos. Martín, creo que Rosa ha sido hipnotizada por ese marinero. ¿Deberíamos celebrar la boda en el barco? Sí, tenemos que legalizar esta relación para que Rosa no pueda pensar más en ese hombre. Su majestad, estoy de acuerdo con usted, pero también debería recordarle a Rosa su actitud hacia mí. No te preocupes. Su majestad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha aparecido la princesa? Martín, cálmate. Rosa ha desaparecido desde anoche. Hemos buscado por todas partes, pero... ¿Pero cómo? Pero Rosa parece haber desaparecido. No podemos encontrarla. Es suficiente. No le soporto más. Guardias, atrápenlos a todos. Martín, resulta que eres realmente... Sí, soy un pirata. He gastado mucho dinero para sobornar a la gente y hacerles creer que soy un príncipe rico. Ahora tengo que recuperarlo todo. Dime, ¿dónde está tu fortuna? Debimos haber confiado en Rosa. Es demasiado tarde. Dime dónde está escondida la fortuna o todos perecerán. Al final, los padres de Rosa tuvieron que revelar dónde estaba la fortuna. Pero extrañamente, a pesar de buscar por todas partes según las instrucciones del rey y la reina, los cómplices de Martín no pudieron encontrar los tesoros. ¿Cómo te atreves a engañarme? Dime, te doy una última oportunidad. Si no das la fortuna, todos morirán. Yo realmente no lo sé. ¿Quieres conseguir la fortuna? Bandido, está todo aquí. ¿No te gustan los tesoros? Ven aquí. Todos, adelante, atrápenlos. Ahora déjame ver dónde puedes correr. Entrega el oro o morirás. Martín, ¿realmente lo crees? Rosa, ¿debemos mantenerlo vivo? Jack, es hora de dejar de actuar. ¿Qué? Ustedes... Padres, siento desobedecer, pero siempre he creído en Jack. Ayer decidí desenmascarar a estos bandidos con Jack. Escondí todos los tesoros y luego puse trampas en la cubierta. Finalmente, por suerte, todo salió bien. Todo es gracias a Jack. De lo contrario, todas nuestras posesiones habrían sido robadas e incluso habríamos perdido la vida. Rosa, siento haber sido demasiado dominante. Pensé que si lo arreglaba bien, tendrías una vida feliz y plena. Bueno, Jack, muchas gracias. Sin ti, no estaríamos vivos. Es un placer, Su Majestad. Los padres de Rosa se dieron cuenta de su error. Regresaron al reino de Rosa. Después de eso, el matrimonio de Jack y Rosa se celebró solemnemente en el palacio. Vivieron felices juntos para siempre. En un pueblo vivía un niño pobre y feo, pero muy divertido y optimista, llamado Davis. Tenía talento para disfrazarse. Su trabajo diario era entretener a la gente. Davis se enamoró de la chica más guapa de la zona, llamada Mina. A menudo le hacía bonitos regalos caseros y le contaba divertidas historias. Sin embargo, Mina era muy altiva. Hay tantos tipos excelentes y ricos que quieren perseguirme. Una persona pobre y fea como tú también quieres ser mi novio. Tú no eres digno. Me ha vuelto a rechazar, pero no me rendiré. Espero que algún día cambie su forma de mirarme. Cerca de allí, había un diablo malvado que podía escupir fuego. Era famoso por su lujuria, muy aficionado a las jóvenes hermosas. Sabía que Mina era la chica más guapa de la zona, así que quería coquetear y seducirla para que se casara con él. Si aceptas ir conmigo, te daré todo en el mundo. No hay nada que no tenga. Diablo malvado, ¿quieres que siga a un diablo como tú en tu sueño? Espera, ¿y qué pasa si me vuelvo así? ¡Bien! ¡Qué chica tan interesante! ¡Me gusta! Si la esfuerzo a llevársela, no habrá más interesante. ¡Oh, sí! ¡Tengo una manera! A partir de ese día, el demonio del fuego hizo estragos en todas partes. Así que mi plan fue inicialmente exitoso. Mina, veamos cómo puedes escapar de mí. Viendo que el diablo tendía a ser cada vez más perturbador, la situación de los aldeanos era extremadamente miserable. El jefe tuvo que venir a rogar al diablo. ¿Quieres que no destruya más esta zona? Es muy sencillo. Debes entregarme a la maravillosa y hermosa Mina. De lo contrario, destruiré toda la aldea, quemando a todos uno por uno. No, no quiero casarme con ese demonio del fuego. Por favor, sálvame. No me entregues a ese demonio. Creo que no podemos sacrificar a Mina por nuestro propio bien. ¿Cuál es tu opinión? Decidamos. Entreguen a Mina al demonio del fuego. Si el sacrificio de una persona puede salvar a toda la aldea, vale la pena. Así es. Parece que al diablo del fuego le gusta mucho Mina, pero no me rendiré. Entreguen a Mina al diablo del fuego. Todos ustedes... Todos ustedes quieren entregarme al diablo. ¿No hay nadie de mi lado? Si todos los aldeanos están de acuerdo con esto... No estoy de acuerdo. Mina no puede ser entregada al diablo. ¿No tenemos otra forma de lidiar con el diablo del fuego? En realidad hay una manera. Había una vez... Una leyenda sobre un héroe que derrotó al diablo. Había clavado la espada en su corazón y lo hizo desaparecer. Esto es demasiado arriesgado. Este demonio puede incluso escupir fuego, así que es muy difícil acercarse a él. Correcto. Desde que apareció el diablo del fuego, no he visto a nadie capaz de acercarse a él. ¡Entreguen a Mina al diablo del fuego! ¡Entreguen a Mina al diablo del fuego! Por favor, todos, no me entreguen a él. Por favor, sálvenme. No tengas miedo. Si esa es la única manera, entonces iré allí por ti. No puedo dejar que estés en peligro. Pero a quien el diablo quiere es a Mina. Si el diablo se enfada porque cree que nos atrevemos a burlarnos de él, todo el pueblo estará en peligro. Tengo una idea. Soportaré todas las consecuencias por mi cuenta. Pero, por favor, no te lleves a Mina. Bueno, si Davis lo ha decidido así, te toca a ti. Muy bien, todo el mundo puede retirarse. Mina, está bien. No serás entregada al diablo. Davis, gracias por defenderme y protegerme. Eres el único que no me abandonó cuando más desesperada estaba. Pero ese demonio es muy peligroso. ¿Cómo puedes enfrentarte a él? Mina, esta es la primera vez que te preocupas por mí. Eso es lo que he deseado durante mucho tiempo. Un pequeño peligro para mí no es significativo. Si es posible. Déjame echarte una mano. No. Acercarse al diablo será muy arriesgado. No puedo dejar que te hagan daño. No te preocupes. Tengo un plan. Tu talento para el maquillaje es increíble. Incluso yo ya no puedo reconocerte. Tengan la seguridad. Ese diablo definitivamente será engañado por mí. Davis, disfrazado de Mina, fue al encuentro del diablo solo. Mina, aquí estás. Como pensaba, bajo la compulsión de los aldeanos, ahora ya no puedes rechazarme. ¡Belleza! ¿Qué ha hecho para que te enfades? Eres realmente hermosa. ¿Por qué te alejas así? Yo soy tan tímida para enfrentarme a ti. También porque estaba demasiado asustada por tu fea apariencia. Si quieres casarte conmigo, debes transformarte en una forma humana para que pueda conocerte fácilmente primero. ¡Es fácil! ¡Mírame! ¡Mira! ¡Hice exactamente lo que querías! ¡Vamos! ¡Déjame ver tu hermosa cara por un momento! Aprovechando esa oportunidad, Davis arrojó un puñado de polvo de cal preparado de antemano a la cara del demonio del fuego, oscureciendo su rostro. ¡Ah, esto duele! Mina, ¿qué estás haciendo? He reconocido tu disfraz y he tomado precauciones. ¿Te atreves a engañarme? ¡Qué valiente eres! Quítate el maquillaje y revela tu verdadera forma. Diablo malvado, si es así, lucharé contigo cara a cara. No intentes atrapar a Mina, yo la protegeré. ¡Nadie puede acercarse a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los aldeanos que se atrevan a engañarme, sufrirán mi ira! ¡Para! ¿Por qué has venido aquí? ¡El diablo de fuego es muy peligroso! ¡Deberías huir! ¡Davis, vete! ¿Crees que me conmoverá hacer eso? ¡Mírate! Una persona humilde y fea. ¿Cómo puedes compararte con el apuesto y talentoso rey diablo? Viviendo con él, seré rica y feliz cien veces. ¡No! ¡No puedes hacerme eso! ¡Después de lo que te he hecho, me vas a abandonar! Mina, has hecho la elección correcta. Déjame echar un vistazo más de cerca a esta hermosa cara. Esta es la verdadera Mina. Como se esperaba, no me ha decepcionado. Bien, muy bien. Es mejor saber dónde estás, a diferencia de este Davis. Teniendo a Mina, estoy de acuerdo en perdonar al pueblo. Mina, dame tu beso. ¡Te quiero! ¡Tú! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a hacerme eso? ¿Por qué no puedo hacerlo? Lucharé por mi libertad yo misma. Aprendí ese valor de Davis. ¡Nina! ¿Por qué eres tan imprudente? Si el diablo no muere, estarás en peligro. En todo este pueblo, la única persona que puede acercarse al diablo sin su vigilancia soy yo. Te hice arriesgar tu vida para salvarme, así que no puedo dejarte solo. ¡Nina! ¿Estás preocupada por mí? ¡Yo soy muy feliz! Lo siento, porque antes he despreciado y rechazado tus sentimientos. Cuando te arriesgaste para protegerme, me di cuenta de lo terrible que fui. ¿Davis? ¿Aún quieres ser mi novio? El demonio del fuego había sido eliminado. Los aldeanos estaban encantados de recibir a Mina y a Davis, los dos héroes que habían derrotado juntos al demonio. La aldea volvió a estar en paz como antes. Desde entonces, Mina había cambiado por completo. Ya no perseguía las apariencias y las riquezas. Su relación con Davis era cada vez más fuerte. Y la aldea estaba a punto de celebrar la ceremonia de boda más jubilosa.